Y estamos esta mañana con Jorge Tamayo, el exabogado de Carmen Eva González. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para usted. ¿Cuál es el siguiente paso después de la ratificación judicial de la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador? Muy buenos días, Natalia, y muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, el recurso de amparo constitucional ha merecido, como ustedes conocen, una resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda. No existe un recurso de apelación contra esta resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda. Lo que sí existe es que en el plazo de 24 horas la Sala Constitucional remita antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de la revisión del fallo emitido ayer en la Ciudad de La Paz. Abogado, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo, también con preguntas desde Santa Cruz. Si es que me queda la duda, ¿esta determinación de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz es apelable o no? No, ¿cómo está Gabriela? No es... A ver, para ponerle un poco en contexto distinguida a Gabriela, esta resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda respecto a un recurso de amparo constitucional presentado por el señor Juan Evo Morales Ayma mediante su apoderado, el abogado Wilfredo Chávez, no es apelable. No es apelable y ahí viene la característica de estas acciones previstas en la Constitución, su efecto es inmediato. Por lo que la resolución 10-2020 del 20 de febrero emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en la que se dispone la inhabilitación de Juan Evo Morales Ayma, su candidatura como primer senador del departamento de Cochabamba, se mantiene vigente, pues el amparo constitucional ha determinado de negar la tutela que estaba solicitando este ciudadano. Es decir, que no existe la apelación prevista en el Código Procesal Constitucional, la Ley 254, no existe la apelación prevista en la Ley de Salas Constitucionales, Ley 1104, y va en revisión al Tribunal Constitucional en el plazo de 24 horas. A lo que decía hace un segundo, doctor, esta resolución va en revisión al Tribunal Constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que el Tribunal Constitucional puede confirmar la resolución o puede revocar la resolución. Pero más allá de eso, estimada Natalia, quiero hacer mención que ayer en la Sala Constitucional Segunda ha fallado principalmente sobre el tema de la subsidiariedad que ha equivocado el accionante, es decir, el señor Juan Evo Morales Aymar. ¿A qué me refiero? La senadora Carmen Eva González es la representante nacional, la única representante nacional que ha solicitado expresamente, mediante una nota formal al Tribunal Supremo Electoral, se inhabilite al ciudadano Juan Evo Morales Aymar por incumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Más allá de que su derecho a ser elegido y su derecho político, que él considera como un derecho humano, haya sido, estaba en cuestión, lo que aquí se determinaba era si el señor Juan Evo Morales Aymar cumplía con la postulación que establece el artículo 149 de la Constitución referido a los dos años anteriores como requisito de residencia permanente en el Estado Boliviano. Esta inhabilitación que solicita expresamente la senadora Carmen Eva González ha merecido una resolución, la resolución 10-2020 del 20 de febrero del Tribunal Supremo Electoral. Este es el acto supuestamente vulnerado a criterio del MAS para solicitar la tutela a través de un amparo constitucional. Lo que olvidaba el accionante y lo que olvidaba, y ahí me refiero al principio de subsidiariedad, lo que olvidaba el señor Evo Morales Aymar es que la misma ley 026 del régimen electoral establece en su artículo 211 que ante las resoluciones que son dictadas por el Tribunal Supremo Electoral porque es una competencia delegada que el Estado le da al Tribunal Supremo Electoral como órgano del Estado, el artículo 217 establece que se procede a través de la revisión extraordinaria ante el mismo Tribunal Supremo Electoral de las decisiones emitidas por el propio Tribunal Supremo Electoral. Este aspecto ha sido incumplido por el señor Juan Evo Morales Aymar. De ahí viene que se ha vulnerado el artículo 129 referido a la subsidiariedad porque el recurso de amparo constitucional es previsible cuando se han agotado las vías y los medios previstos por ley. Extrapolando lo que le estoy mencionando, tome en cuenta usted, Natalia, el caso del candidato a primer senador por el departamento de Potosí, el señor Diego Pari, quien sí activó el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué no Evo Morales? Porque Evo Morales saltó este artículo 217 y directamente interpuso recursos de amparo constitucional vulnerados del principio de subsidiariedad. Es decir, que no agotó la vía ante el Tribunal Supremo Electoral y constitucionalmente era inviable que se le otorgue la tutela a favor de este ciudadano. Abogado, permítame insistir en esto para que a toda la ciudadanía le quede claro. ¿Hay la posibilidad más adelante de que se revise esta determinación de que se revierta y Evo Morales pueda ser habilitado como candidato a senador o no? Estimada Gabriela, el Tribunal Constitucional va a revisar la resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda de la Ciudad de La Paz. El Tribunal Constitucional, de acuerdo a los plazos, puede ratificar o puede ser emitida por la Sala Constitucional Segunda. Pero aquí también hay un aspecto. Tomar en cuenta, Gabriela, que las resoluciones que emiten las salas constitucionales al ir en revisión al Tribunal Constitucional tienen un determinado tiempo. Y ahí es donde nosotros no vamos a aceptar, bajo ningún punto de vista, de que se estén otorgando privilegios en el orden del sorteo o que se estén otorgando algún tipo de ventajas en el sorteo para que se emita una resolución pronta, como seguramente está buscando el señor Evo Morales Saima. Vamos a pedir que se actúe en este tema como a cualquier ciudadano boliviano se lo trata cuando recurre al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo constitucional. Es decir, vamos a pedir que se respeten los plazos y que entren por sorteo. Ahí sí vamos a ser cuidadosos. Entonces, existen ya, estimada Gabriela, y esto quiero agradecer, numerosas plataformas de ciudadanos que están haciendo una vigilia absolutamente democrática y el seguimiento a este recurso de amparo constitucional. Me refiero especialmente a la plataforma Kilómetro Cero y a la plataforma Resistencia Unión, que son jóvenes que hacen una vigilia constante en tribunales respecto al curso de este recurso de amparo constitucional. Nosotros, como le habíamos indicado, vamos a hacer el seguimiento en Sucre y no vamos a permitir que se adelante y que entre, más bien vamos a pedir que se entre por su turno este recurso de amparo constitucional y vamos a pedir también que salga como sale para cualquier ciudadano en el término de tres a seis meses. Doctor Jorge Tamayo, gracias por acceder a esa entrevista con la revista esta mañana. Buenos días para usted.